A GAIC, por sus siglas, Asociación Guatemalteca de Autores y Compositores, es una institución no lucrativa, ajena a todo credo político y fundamentalmente busca fortalecer el patrimonio cultural de Guatemala. Su misión es apoyar y estimular a los compositores guatemaltecos. De acuerdo a nuestros estatutos, por el momento la GAIC solo recibe a autores y compositores relacionados con la música. Pero queremos ampliar nuestras redes de acción posteriormente, previa aprobación de la Asamblea General, de recibir a autores de obras literarias. Bueno, así lo más preciado para Guatemala, pues el acervo cultural de GAIC. En primer lugar tenemos la única marimba de tecomates, doble. Uno de los elementos sumamente muy importantes y que es parte del patrimonio cultural de los guatemaltecos es la marimba doble de resonancia, de caja de resonancia de tecomates de la asociación guatemalteca de autores y compositores AGAY, la cual fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación el 28 de marzo del año 2014. Esta marimba pues es única en el mundo, tiene características sumamente muy especiales. Una de ellas es la talla que tiene en su frente, una talla sumamente muy especial, en la cual nos habla de la cultura nuestra y del patrimonio maya guatemalteco. La marimba del AGAY, pues de tecomates, es sumamente muy importante en el acervo cultural de la nación. Podemos mencionar que la Asociación Guatemala de Autores y Compositores AGAY la utiliza en actos solemnes, actos muy especiales, la cual pues nos llena de mucho orgullo como guatemaltecos, y no solo en nuestro país, sino a través del mundo entero. Además, tenemos un centro de documentación de obras que están registradas acá. Vamos a verlo en un archivo y usted podrá tomar algunas tomas de las partituras que están registradas ya y compiladas en tomos. En AGAY, desde el año 1963 hasta el año 2000, todos los compositores guatemaltecos venían a registrar su música para efectos de derechos de autor. En AGAY hay registros de música de los hermanos Hurtado, de los hermanos Sovalle, de los hermanos Betancur. Hay registro de música infantil de doña Dolores Batres de Sea, Isabel, doña Chabelita, del maestro Eduardo Tánchez. Y en AGAY incluso hubo concursos de música infantil en los años 79, 80, y todas esas melodías infantiles quedaron registradas en AGAY. Tenemos también una serie de instrumentos muy antiguos. Tenemos tres pianos y entre ellos hay uno que ya no existe, los pianos de cola. Este es un piano de media cola. Fue adquirido hace muchos años cuando aún era presidente el maestro José Luis Velázquez, gran compositor guatemalteco. Este piano ha servido para grandes conciertos en AGAY. Han interpretado en él música clásica y música selecto popular. La última vez que este piano fue usado fue en 2010, para una celebración del Día de la Mujer, que interpretó un gran pianista guatemalteco. La Asociación Guatemalteca de Autores y Compositores es la casa del compositor nacional. Entonces las puertas están abiertas para los compositores que quieran engrosar las filas de la asociación, como lo han hecho últimamente varios jóvenes. Necesitamos sangre nueva, necesitamos autores nuevos que vengan a conformar la nueva generación de compositores, en virtud de que con los años que han pasado, 70 años, han deshilado centenares de compositores que ya han fallecido, y otros que por su avanzada edad ya no puedan asumir un cargo directivo en la AGAY, pero que aprovechamos su experiencia, su sabiduría para la dirigencia de la AGAY.